Aquí yendo a Yaxileana y vean a los Zaraguatos, vean que hermosura, gratitud infinita por este momento tan maravilloso en verdad, veanlos, ahí están y si, tiene que manejar uno bastante tiempo, tener un tanque lleno y aquí bueno nos vemos a los, a los, ahí están vean los Zaraguatos, ahí están ellos tranquilos, que maravilla verlos aquí llegando al lado de Guatemala, o sea, México o Guatemala y aquí, acá adentro lo podían acabarle con la vida, el lugar donde estamos entrados ahora también se dan cuenta como que se fuera un muro, una barda que en aquel tiempo lo murieron para que pudiera pasar personas y arriba está un edificio que era anteriormente templos ceremoniales pero con el paso del tiempo con el abandono creció un árbol y ahora en ese árbol le llegó un parásito, el ficus, el matapalo. Dejar su ofrenda aquí en el inframundo, voy viendo que dejaron un montón de frijol, mira, ese es puro frijol. Sí, dejaron su ofrenda exactamente. Yo estoy viendo que es puro frijol, mira, tal vez es que a nosotros como guías nos ha tocado guiar a esas personas que vienen todo de blanco y que vienen con el cinta roja para poner la chacra, de buena vibra, para ya salir como es una zona espiritual ese lugar donde vamos a entrar nosotros, donde hubieron muchas personas, sacrificios, muertes y entonces su agradecimiento a las personas, algunos se enfrentan las semillas, mira. Estas semillas que estamos viendo de frijol. Sí. Hay algunos que dejan maíz, maíz negro, maíz rojo y el maíz blanco. Hasta ahorita estamos viendo, mira, algunos que no había visto durante dos, tres días esto y ahora, mira. Claro. Ahora ya dejaron de crecer y algunos dejaron ahí, mira. Regadito. Claro. Qué hermoso espacio. Y hasta arriba igual si todo se ve que hay una de esas. Sí. Estamos. Sí. Bueno, ya nos dejaron libre. Gracias. Adelante. Pedimos permiso gratuito. Sagrado lugar maravilloso. Vamos a ver. Este es, este es, este me impactó, o sea, de la oscuridad aquí. Y es lo que más me gustó. Vean, aquí vamos a entrar primeramente entonces. Sí. Bueno, la precaución, la recomendación que nos vamos a hacer de que no nos vamos a recargar en las paredes. Porque entre las paredes igual están las pequeñas arañas, pequeños insectos que nos podían hacer mal, pero no voy a buscar la precaución de que nos vamos a hacernos daño. No hay nada. Bueno, vamos a entrar. Bueno, Fernando. Wow. Gracias. ¿Qué te ven esta manera de irte aquí? Ay, yo final. No quiero que dejen nada más. Este es el lugar donde estamos empezando a entrar ahorita. Los primeros vantarles que estamos viendo. La entrada del rey es la entrada donde estamos entrando para entrar a esa habitación. Porque hay otros, una habitación cercana, primeramente, hay un desvío, donde hay un cuarto habitación. Vean todos los, arriba de ti, todos los murciélagos. Tres escalones. ¿Y tú? Pero vean los pequeñitos que están ahí bien dormidos. Veanlos todos. Disculpen, amigos. Ay, mira, están súper chiquitos. Sí, esos murciélagos bebés. Lo que les hablaba de las arañas patanas. ¡Mira esa arañota! Las arañas patanas le llamo nosotros a esta, mira. Así como estas. Veanlos. Y esas que están aquí. ¿Ya viste las arañatas? Sí, sí, sí. A lo más grande puede crecer un poquito más estas. ¿Y esas comen? ¿Puede el picán? Para que capturan ranas grandes estas. Capturan ranas. Con esas patas las hay. Esas penazas que se ven en las narices. Veanlos de aquí como está, como tipo de vinagrilla. Ahí está. Y nos vamos pasando. ¡Qué hermoso, vean todos! Los altares de aquí donde estamos entradas, ven. Las personas que les decían que ellos entran alucinados por el defecto de los hongos alucinados en el fin del día. Aquí está una salida. Vengamos, pido por los topos de las... Vean ahí. El guano. Sí, por lo guano. Ahora sí alcance a ver. Es que... ¿Cómo se escuchan los monos? Sí. ¿Me impacta tanto el ruido acá? Vean acá. Aquí ya está más grande. A veces está despertando ese. Acá, donde entramos, en la parte de abajo, se ve que los murcielos son más pequeños. Hasta aquí ahorita lo estamos, ya son los murcielos más grandes. Vamos a ver de salida. Nos vamos. Este lugar maravilloso. Este lugar. Llama aquí en Teosilán. ¡Qué maravilla! Estos... Vamos a hacer esto. Le tomamos la foto y otra vez explico cómo se... ¿Qué maravilla vean este espacio? El color, la mera selva. Para que entiendan cómo está esta creencia de la cultura maya, les explico sobre esto, mera. Si les enseño esta imagen, ¿la entenderían fácilmente? La tierra es plana. La otra vez. La viste a girar el sol que está del lado. A ver aquí, como dijeran, ¿qué cosa? Muchas cosas, ¿verdad? Les pregunto, Ander. ¿Ustedes han escuchado del famoso Atlas? El Atlas que carga el mundo. Los griegos que representaban como dioses. Esos serán los creadores, los dioses que sostienen el mundo para ellos, los griegos. En la cultura maya, aquí lo representan cuatro dioses, cuatro criadores del mundo que por decir para ellos. Los cuatro creadores del mundo se conocen como Pahuatún. Aquí vamos viendo, mira. No sé si alcanzan a bien en esa piedra, que hay un personal que está sentado, sus manos arriba. No. No alcanzan a distinguir. Mira cómo están. Esta primera persona, está así. Está así. ¿Se lo vieron? Esta piedra. Esta figura. Dos manos, por decir. Fijando que esto está cargando el mundo. Y el cuarto es un animal, es un mono. Ahora mira. En esta imagen. Pues esos ruidos los está haciendo alguien. Los monos. Oh no, son los monos aviadores. No, los monos araña. Así hacen los monos araña. Los monos araña son de panza blanca. ¿A los arahuatós no los has oído? Haz de cuenta que se oye como un puma. Y son unos changuititos. A ver, en la mañana estoy y estaba escuchando un ruido de la sala. Sí. Son los changos. Y uno piensa que los grabaron ellos y lo pusieron. Ah, yo también pensé que era ambientación. Yo pensé que era ambientación. Cuando salí y que eran unos changos dije, órale. Así. Me ha pasado eso. No me lo cuento. Ahora mira. Mira cómo estamos. Vamos al. El primer dios que representamos. Mira dónde está el centro. El domo es el mundo que estamos viviendo nosotros. Donde están los colores es la tierra que estamos viviendo. Y mira dónde está el juego de pelota. Abajo. Está bajo del inframundo. Entonces, el primer domo se considera que los cuatro dioses, aquí está el primer dios, sus manos arriba. Siguiendo la línea, aquí está el segundo, mira cómo está de posición, sus manos arriba. Siguiendo la línea, aquí está otro desde arriba, poniendo sus manos. Siguiendo la línea, aquí está otro, está inclinado, sosteniendo el domo, que son los creadores del mundo, que sostienen el universo, por decir. Bueno, estos tienen grandes fusiones, que es la deidad, aquí estamos viendo la luna y el sol. Shibalba lo ponen entre el medio, porque para ellos son dos dioses. Cielo, inframundo. Por eso representan en medio lo que es el Shibalba. Ahora, la parte de abajo, los colores que estamos viendo, los cuatro colores, son la representación de los cuatro dioses. El blanco, el amarillo, el rojo y el negro, son el color del maíz. El maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz rojo, el maíz negro. Es cada una de las representaciones de la deidad de los dioses. Ahora, por eso les preguntaba, ¿se están dando cuenta de dónde está el juego de pelota? El juego de pelota está bajo el inframundo, que es el juego de la muerte. El que ganaba, es el que va a ser decapitado, es lo que estamos diciendo. Por eso, mira, cómo se ve de aquí la parte de arriba. Ahora, les pregunto, ¿ustedes alcanzan a ver un cocodrilo aquí? ¿Ya vieron un cocodrilo aquí? Sí, ya, todo grandote. Las patitas en el centro. ¿Por qué el cocodrilo ahí en el medio? ¿Por qué la razón de los cocodrilos? Porque la mayoría de las expresiones del cocodrilo, son una deidad del agua, que también era considerada como un depredador del agua. Porque para ellos, cuando se han escuchado del diluvio, de inundación que hubo por lo que el tiempo de los arcades, no hay que hablar de un ser cristiano, entonces, toda la tierra se había inundado de agua. El ser animal que nunca falleció, el que nunca se fue, son los cocodrilos. En el tiempo de los dinosaurios, los cocodrilos nunca evolucionaron. Siguen asistiendo así como están ahorita los cocodrilos. Entonces, en aquel tiempo, la cultura maya, para ellos, para ellos, para ellos eran considerados de que el animal lo utilizamos como depredador del agua, y el depredador de tierra es el jaguar. Vamos a ver un gobernante allá, que está al lado de un cocodrilo de piedra, y un jaguar de piedra. O te vamos a conocer cómo es el lugar allá. Aquí estamos todavía, primero. Gracias. Inframundo, lo que es el edificio 19. El inframundo, el edificio 19. Las personas que entraban aquí, les decía que estaban alucinados. Primeramente, para hacer esa ceremonia, tenían que pasar en el Temazcal. El Temazcal es el baño de vapor, donde sabemos que hoy en día, que se habla de un Temazcal donde entran de 5, de 6, de 10 personas, ¿verdad? Pero en la cultura maya, nunca practicaron en el Temazcal, pasar en el Temazcal, entrar de 3 o de 2 personas. Para ellos, eran entrar en el Temazcal de una sola persona, entrar uno por uno. Porque para ellos, si entramos en un... Un momento, no vayan a hacer que te vayan a ver el guardia, te vayan a venir a reclamar. Sí, aquí no. Ahí en la entrada, si se podía. Sí, así es. Disculpe. No, no, no te preocupes. Así es. Entonces, las personas que entraban en ese Temazcal, ellos entraban individual. Para ellos, entrar en 2, las personas que entraban en 2, la primera persona purificando su maldad, de la segunda persona purificando su maldad, la maldad del primero brincará en el segundo, del segundo al primero. O sea que para ellos, entrar en 2, en 3, no es purificación. Es de uno solo, por decir una persona, nada más. Después de que ellos ya pasaron por una persona del Temazcal, que son 9 personas, ahora se van en un templo de meditación, donde en una habitación, donde se ponen 5 y 5, en medio es colocado una vasija, en la vasija es donde se van a colocar los hongos, alucinógenos, el peyote. Al momento que se va a empezar a quemar eso, a quemar en una habitación, ellos empiezan a danzar con el humo, hasta que por decir que están inhalando el humo, o se están horneando por decir adentro, cuando llegan a una etapa de que cuando ellos ya están sintiendo el efecto de los alucinógenos, ellos tendrían que mirarse fenómeno. ¿En cómo? Mirarse con caras fenómeno, caras alargadas, ojos hinchados, nariz, boca, oreja. Cuando están en esa etapa, es el momento de que son atraídos en este lugar. Son atraídos en este lugar. Las altares que vimos pasando como camitas adentro, son altares donde las personas tienden a presentarse con el chivalvá, sangrándose los dedos, hablando con los dioses. Y la cuarta puerta es únicamente para los reyes. Los reyes entran a presentar a los jugadores. Por eso los jugadores, los que salían a combatir el juego de pelota, la persona que metía la pelota en el aro, no va a decir que no quiere ser sacrificado, sino que esa persona contento, porque su alma ya fue encomendada en el lugar. Cada altar para ellos no tiene un fin de un ciclo. No como se habla en Chichen Itzal, de que se habla en el 2012, se iba a acabar el mundo, según la creencia sobre ellos. Pero aquí donde estamos, la cultura maya, no tuvieron esa creencia de que se iba a acabar el mundo. Esta época fueron de los 300. Allá está la época de los 300, más hasta allá arriba, donde son los edificios de la pequeña acrópolis. Tal vez pasamos a un ratito. Vean qué hermoso aquí. De la gran plaza, vamos a ver variedad de ceremonias. Vamos adelante, vamos a explicar de un altar que está aquí. Vean esto, gratitud infinita. Este maravilloso lugar en Yaxilán. Gratitud infinita, vean nada más. Aquí en la selva de Chiapas. El juego de pelota en el medio, en el medio no se toma en cuenta. Los cuatro alrededor son los que representan el color del maíz, los colores que estamos viendo. Entonces el juego de pelota se considera que en el medio, el medio es el centro. En el centro fue sembrado un poste de 5 metros. De 2 metros medio el inframundo y 2 metros medio la superficie de la tierra. Haz de cuenta que yo soy el poste, ahora viene un aro arriba de mi cabeza. Los arqueólogos no describen realmente cuál fue el aro, si es de madera o de piedra. Hasta hoy en día nunca se ha visto y ha encontrado ese aro. Es un solo aro. Como es un periodo clásico, como otras zonas arqueológicas, donde se representan dos aros, cada pared hay dos aros, ¿verdad? En la misma. En cambio este es más diferente. El juego de pelota fue considerado como entre la vida y la muerte, así como este, el centro, como el centro está considerado como yo soy, como el poste, arriba de mi cabeza es el aro. Todos hemos visto el eclipse solar, ¿verdad? Hemos visto. Para ellos la cultura maya, de que para ellos cuando el sol está en medio, cuando escuchamos de que va a haber un eclipse, la luna viene, la luna viene creciendo, la luna viene creciendo, creciendo, hasta que si llegan en un momento donde llegan a taparse, para ellos la cultura maya, cuando ellos viven el eclipse, se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿qué hacen? ¿qué hizo? ¿qué están haciendo entonces? ¿será que quieren cambiar de posición? ¿o será que quieren cambiar de lugares? O sea, que se están dando sus besitos, diría uno. Pero cuando en un momento, como entre 15 o 20 minutos de que se mantienen, ahora, ahora ellos, la luna pasa, en un momento ahora cae, va cayendo. por eso simbolizamos de que no le ganaban el dios sol, simbolizamos de que ahora, la luna es la vida, la luna serían las personas, la pelota, la pelota viene, la luna viene, la persona viene, al momento que pasa por el aro, vino creciendo, ahora va cayendo, va muriéndose. Por eso se trata de que la persona que mete la pelota por el aro, es el que va a ser sacrificado, tiene que pasar entre el centro del universo, ahora su vida va a ir con los dioses, y eso se da la vuelta. Tu vida siempre va a circular, y ir con los dioses. Siempre. Y regresamos. ¿Qué tal estos hacen sus mini olimpiadas en el... Sí, sus olimpiadas aquí en el... ¿No? Ahí está atento a un guardia, por si llegan a pasar encima, a aplastar encima, eso es... Sí, verdad. Creo que igual sucedió en una ocasión así, hace un chamaquito, hace un chamaquito, así como uno. Creo que vio un animalito que se metió en la lagartija porque quería llevar otra lagartija, dice que no tiene lagartija en su casa. Cuando vio, agarra una madera, de otra madera, desprendió la piedra y levantó la piedra. Sí, sí, sí. Vean esto, qué maravilla. Disculpa, es que mi hijo no sabe cómo está. Sí, es que... Bueno, aquí es donde estamos viviendo, vamos a pasar así, vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un sacrificio de una mujer que representa la perforación de la lengua, pasándose hilo en la lengua, una mujer. Durante su reinado, la mujer gobernó 10 años. Durante su... Dice, ¿eh? La mujer construyó los edificios, templos de la mujer. ¿Fue el reinado de la reina roja? No. En el tiempo, el reinado de la reina roja tuvo contacto con esa reina, porque cuando tuvieron contacto, terminaron de construir lo que es el laberinto. Idea de las mujeres que construyeron ese laberinto. Claro. Ese que estamos viendo ahorita. El laberinto. Y por construir la mujer, allá arriba, donde está esa señorita, allá arriba, ahí están los nombres de los reyes. ¿Quieren ver cómo los grifos nombres de los reyes? Estos serían como habitaciones. Como el juego de pelota, estos eran como centros comerciales. Aquí había entreventas o lo que ellos podían venderse entre comerciantes, producto piel de animal, lo podía hacerse también. Pero cada puerta describen su jerarquía. Esta es una entrada de los reyes. Si mides 1,70 o 1,80 tienes que completar tu estatura a 2 metros para que pudieras entrar exactamente en las puertas. Las personas de menor jerarquía de 1,50 para abajo, mira cómo están las puertas. Vengan adelante por ese lado. Compare con la primera puerta de la esquina a la de abajo. ¿Ya lo viste que estamos pequeños? Sí. Allá para entrar usted me imagino que ya tiene que entrar gachadito. Nosotros que estamos machos somos los que somos los privilegiados también. Mígame cómo se ve como una cara que maravillosa. Ahora, vamos a conocer el sacrificio. Únicamente los que probablemente practicaban ese sacrificio eran los reyes. ¿Por qué? Bien, allá había una que estaba así como para arriba. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Podemos salir ahí? ¿Salimos ahí? Pero ya sería el último. El último salían. Es que se supone que ahora estábamos por atrás. ¿Te acuerdas con el turismo para salir por eso? Y allá hay estelas, ¿verdad? Ahora pasamos en el que vamos a verlo. Bueno, esa es la que te digo. Esa es allá arriba donde está. Dios los bendiga. Yo los espero aquí abajo. Maravillosa. Es esa de la foto, ¿verdad? Sí, exactamente. Es donde están ahí los aluches grabados. la representación de los pequeños aluches. ¿Van a pedir? Sí, ahí. Yo sí me la voy a echar. Sí, yo los espero aquí. Sí, yo los espero aquí abajo. Sí, está bien. Los sacrificios anteriormente los reyes eran los que presentaban mayormente el tipo de jerarquía este gobernante bajaron a guardar el cuarto acompañando a su esposa al lado, miren. ¿Ya viste cómo? ¿Ya viste el pedazo blanco? ¿Ya viste el pedazo blanco? Aparte de sus pies. Sí. Bueno. Aquí están. Aquí están sus pies. Aquí va la pantorrilla, la rodilla, las piernas. Aquí va subiendo lo que es su pecho. Aquí está la cara, miren. Estos pedazos que estamos viendo son lo faltante que hacen. Es por la obra de los chicleros que les decía hace ratito. Sí. Porque pensaron de que adentro había un tesoro. Esta pieza, mira cómo estamos viendo. El gobernante está de perfil. Ahora aquí están sus dos manos juntas, mira. ¿Ya vieron sus dos manos juntas aquí? Y de los dedos para abajo esos bolitos que estamos viendo son la representación de la sangre. Hay figuras adentro como esta que estamos viendo, mira, hay redondas adentro y sigue adentro otra vez. Esta sangre cae a esta vasija. Esta, mira, esta vasija. Y al lado está una señora shock. Shock quiere decir que una joven muchacha, señora, su esposa, el gobernante acompañándolo, mira. observa, el gobernante está de sus manos así y la señora y la señora joven, señorita, ofreciendo su postura de como su mano, de reverencia, viendo su esposa de como se está sacrificándose. Este sacrificio que estamos viendo, únicamente los reyes podían derramar sangre de su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ellos son los únicos privilegiados que podían hablar con los dios del cielo y del inframundo. A este sacrificio que se le está haciendo es para los dioses del cielo, porque ellos quieren también el que está de la lluvia, quieren lluvia para la vegetación, para los animales, todo lo que estamos viendo, abarca los frutos de los árboles. Entonces, este sacrificio que se está haciendo, lastima sus dedos, sus uñas, deja caer la sangre, junta en una vasija, esa sangre será ofrendida a los dioses, quemada. Tal vez la sangre no se quema, pero las brasas de fuego que ellos tenían, tenían que apagar ese fuego con el humo que se iba a formar de vapor en la sangre, entonces ellos tiraban, lo tapaban primeramente, esperaban de que se quedara apagado todo, en el momento ellos abrieran el humo que subían bola, para ellos lo llamaban una adoración holocausto, era la forma de cómo podían alabar a sus dioses. después de hacer ese ofrecimiento a los dioses, ahora miren la parte de abajo, la parte de abajo, el mismo personaje, mira, ya vieron el gobernante sentado, hasta su cara, miren, ¿viste cómo está sentado ahí? El flor del loto, el flor del loto, exactamente, sosteniendo el cetro, observando, mostrando sus dedos nuevamente, miren mis dedos, que no les pasó nada, dicen, ya viste, aquí están sus manos, otras sus dedos, mostrando sus dedos, el agradecimiento lo que hizo, ahora ve que su, al lado de él, se ve una plantación de maíz, ¿se lo vieron? Aquí está el maíz, aquí está el grado, y sus peticiones, o sus oraciones, están brindando fruto, que está dando fruto, que es cierto que si les cumplieron entonces, y por eso estamos viendo, miren, la plantación de maíz, que su respuesta de aquel gobernante que estamos viendo, aquí está su agradecimiento, esta imagen que les estoy enseñando, la luna, el sol, de Chibalba, miren donde se presentan, a ver, miren, aquí en esta, aquí en el círculo, el otro círculo, ¿lo viste en el círculo? y aquí está la cara de Chibalba, miren, ¿le viste la cara? es esta, ¿se lo pudieron distinguir? ¿se lo están distinguiendo? Como un brazo, ajá, ajá, como dragón, como algo, ajá, aquí son círculos, miren cómo está esta, aquí está su cara, miren, ahí está su cara, no sé si lo están logrando distinguir, poco a poco está agarrando más humedad de esta piedra, antes no estaba así, ya va cambiando, ya va cambiando, esta es esta que tenemos aquí arriba, ya, eso, bueno, esa de allá, ajá, bueno, son una representación también de una conquista de un rey, antes, antes de eso, aquí está el gobernante rey pájaro, o el cuarto, su deidad de piedras depredadoras, aquí está el cocodrilo, el cocodrilo, ahí está el cocodrilo, vean, como está el jaguar acá, ¿por qué ellos ponían ese dominio? porque a la vez, cuando ellos se han contraatacado de una ciudad, ellos únicamente podían soltar sus animales, cuando ellos se han contraatacado del río, los que querían cruzar el río, ellos podían soltar los cocodrilos en forma de como una barrera, de que no podían cruzar, por eso ellos representan de que fueron domesticados los animales, tanto en aquel tiempo, así, bueno, vamos avanzando, vamos subiendo ya, para que vayamos, ahí en el fichado, y para que vayamos, subiendo arriba, uno a poco, podemos llevar, ahí sí podemos subir, ahí, vamos subiendo tranquilamente, y llegar hasta el punto, y llegando ahí, eso va a ser el super, pero sí, hay una cosa, ahí fue, donde hice una meditación, y se oían unos ruiditos compactos, los dioses, cuando ellos se ven deformes, con los hongos alucinógenos, y la parte del suelo, es la habitación, que se conoce como inframundo, sí, adentro del inframundo, es donde ellos primeramente, tenían que producir, chivalva, pasarse con el chivalva, pasarse con los dioses, ve cómo están, mira cómo se miraban, cuando están con el efecto, así se miraban, ese también es ese, y también es otro, otro hermano, y no sé si, si tuviste hasta ahorita esto, ahora mandalo en esa boca más grande, una cara más grande, así se expresaban, se miraban, para alargar, boca, narices, ojos, así que interpretaban esas personas, con el efecto de las drogas, o los hongos, más bien dicho, igual, las plantas sagradas, exactamente, para ellos, y mira, mira cómo se miraban ellos, qué hermoso eso, este lugar está cerrado, igual adentro, que hay adentro, adentro es donde ellos entraban, por su cárcel, la habitación es cuadrada, ahora no me cuenta, sí, está en mi carpeta, la habitación es cuadrada, solo las únicas puertas, de aquí, 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 y aquí, donde estamos ahorita, la habitación, viene separada, hay una entrada, donde podemos entrar, esta habitación, aquí está más oscuro, en medio de esa habitación, es donde colocaban la vasija, aquí cinco personas, cinco personas, otra habitación, en medio se empieza a quemar, ambos entran en el humo, y esas personas danzan adentro, cuando están en el efecto, así se hacen de semejar, estamos de acuerdo, sí, pero vamos subiendo, vamos a ver, vamos a ver, pero actualmente, aquí vamos a ver el piercing, el piercing, vean qué hermoso, todo esto, a ver hermosa, vean ya las estelas, qué maravilloso, esas estelas seca, es el árbol del jovo, del qué, jovo, lo que comen los murciélagos, wow, lo que comen los murciélagos, el árbol del jovo, qué maravilloso, qué maravilloso, como el familiar, la ciruela, no sé si, 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 dulce, dulce, nada más cortada, no se ha probado, va a empezar a dar, pero, si, el cedro como apesta la hoja como cebolla como cebolla como cebolla esa palapita aquí miran este tablero esta piedra lo trajeron desde aquí miran del templo del sur, esa piedra cuando quisieron robarlo fue un grupo de los misos mexicanos que intentaron, trajeron un helicóptero amarraron la piedra desde aquí lo intentaron cargarlo, no pudieron cargarlo, lo rastrearon desde aquí lo rastrearon y tuvieron que dejarlo caer hasta aquí, miran donde estamos viendo la orilla del río, ha de pesar varias toneladas, exactamente, pesa tonelada y media, pesa más de dos toneladas, al tener ese peso, no pudo aguantar el helicóptero dejó que cayera ahí ahí cayó y se quebró la parte de encima pero de qué es la piedra de la piedra representa nada más la postura de los reyes podemos verla, vamos a verla bueno, si gusta, vamos a verla y ahorita ya ese que está allá parece un poco como la lápida de Pakal no, del templo de las inscripciones exactamente, como una lápida así, la tapa así es el tamaño de que pudieron sacarla o sea, para pesar para caer cuando abrieron la toma del rey para atrás fueron personas sin hígeles que abrieron y esas personas que abrieron murieron se fumaron el cinabrio, no? lo respiraron, verdad? junto con el hulier, verdad? wow, qué maravillosa esta es la que está allá hasta ahorita como los que estamos protegidos de todo el techadito este se ha mantenido su legado y mira aquí vemos el gobernante gobernante ambos su hijo perdón escudo jaguar y pájaro jaguar aquí vemos entre ellos mismos aquí, mira wow, esto está increíble aquí está, mira pájaro escudo, como les digo aquí está, mira aquí como ellos están presentándose y la parte de atrás de esa piedra es esta donde el gobernante donde estamos viendo lo que es pájaro jaguar teniendo la máscara del sol mira aquí la máscara sí sosteniendo a los tres prisioneros teniendo a los prisioneros mira es la que está en la parte de atrás pero como no no podemos pasar no podemos usar la línea entonces hasta aquí donde estamos viendo mira este es uno de los las piezas más vamos y nos vamos aquí en el medio es el gobernante ya lo viste es mi espiritual en su tienda el que está al lado es un sacerdote el que la está viendo observando le han grado los dedos ya viste dónde están los dedos sí y la que está en la parte de atrás es otro sacerdote pero cuando yo les menciono a las personas oye oye son dos sacrificios o un sacrificio porque el otro está su dedo atrás dice el este cómo está son mudras pero simplemente es una reverencia que está haciendo eso de mudras no o sea cómo manejabas las manos pero ellos piensan de que se le están metiendo el dedo dice se le está metiendo el dedo jajajajaja la banda lo que traes en la mente de verdad y se balconean con con los comentarios se le están haciendo doble sacrificio jajajajaja jajajaja que le pasa jajajaja jajajajaja jajajaja hay te balconeas ojue y está metiendo el dedo ay jajajaja jajajaja mira acá jajajaja jajajaja jajaja el árbol del árbol Culato con el árbol el Chichén el Chac y el Chichén Son los árboles que anteriormente se conocieron en la cultura maya, de que crecieron, el otro es bueno, el otro es malo, el chechen es el malo, el chechen que cuando cae la resina en tu mano, una hoja que se quiera y llega a pegarse en tu mano un momento, va a empezar a arder como un chile, te va quemando, entonces no hay una crema que podrías curar rápidamente ese herido o como quemazón que te va dando, ¿cuál es la otra cura? Sino que su hermano, el largo rojo, que con las hojas se machuca bien, se hace como un huento en una pomada y bueno eso se unta con el otro, el otro te hace daño, el otro te cura, estos dos árboles, hasta hoy en día ya quitaron el árbol chechen porque no va a ser que hace daño y llegue a las personas y por eso hoy en día nada más dejaron largo rojo, que lo dejen y que venda la solución. Lo que estamos viendo aquí es un sacrificio lo que es el piercing, tanto el sagrado de los dedos, mira, los dedos, aquí están los dedos, mira, aquí van a caer los dedos, sangrado a la vasija, aquí está el piercing, mira, observa como tiene su nariz, no tiene una nariz pequeña como la que tenemos sino que trae un perfil muy grandísimo, aunque se destrozaron esto para dejar hinchado. Este sacrificio que estamos viviendo, aquí están las piedras, aquí están las piedras, simbolizando que como les venía diciendo, se perforaban la nariz, se atravesaban un hilo, el hilo al otro extremo de la nariz, el hilo dentro de la nariz. Cuando ellos están en el hilo, donde proviene la piedra, aquí tengo una piedra, perforado la piedra, viene, lo mete en las dos puntas, los mete. Al momento de tener la piedra, jalan en ambas direcciones, la piedra sube, ¿verdad? Sube la nariz. Al estando la piedra en un momento, en la altura de la nariz, en el momento para ellos ir jalando esto, jalaban esto, o destrozaban esto, o jalaban a nuestro tiempo. Si no podían, con una piedra, observen que dos piedras extras más, eran más similares, más grandes, más grandes. Ahora, llegó desde la piedra una abertura, para que tuviera una firmeza, para poder quebrar todo este huevo, para que tuviera más fuerza, tuvieran quebrado. Entonces, al quebrar esto, era el momento de que bajaban una madera, para apanchurrar su nariz. Ellos, quieren verse como los gatos, o el jaguar. ¿Han visto los gatos, verdad? La nariz chato. Porque ellos, para tener su nariz, el jaguar, ellos tienen un olor de que huelen su presa, una gran distancia. Por eso ellos practicaban, únicamente los jaguares. Esto se llama escudo jaguar. Por eso estamos viendo uno de los sacrificios, también las deformaciones de la vida. Y ellos, pero también siempre estuvieron presentes con los hongos a los hinojas. Claro que no siempre fueron así nada más. No, pues toda la gente es una base de ojito, ¿no? Porque, si te fijas, echaban tu coquetito. Sigue aquí los escarnacitos más como, más pequeños. Eso es uno de los temas más importantes en aquel tiempo, en la cultura estamos hablando. De esta es una época, de la culminación que representa el reinado cuando fue construido, de pájaro, a los 772. ¿La cultura? Sí, adelante, adelante. Ahí se va a encontrar con una pequeña escultura todavía, como un borrador, como de la escultura decapitada. Y ahorita que vamos allá arriba, al templo mayor, donde está Pájaro Huar. ¡Pájaro Huar! Y la última escultura del afe hinoja. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos el gobernante, miren, aquí vemos el sacerdote, el sacerdote tiene una vasija en la mano, leyéndole el sueño al gobernante, en el gobernante sale un humo, donde el humo sale otro gobernante, describiendo lo que le vio a él, ellos hablan de una mujer serpiente, donde una mujer que se vistió de un vestido de una serpiente, para ellos en una cultura de ellos utilizar piedras, de serpiente no era apto, sino que era simplemente una deidad, entonces en su sueño del gobernante, al ver esa mujer que estaba vestida en piel de serpiente, quería representar algo, entonces por eso se habla de que en Chichen Itza hay una serpiente emplomada, ¿verdad? Entonces, aquí para hacer esa representación, entonces el sueño, entonces construyeron un templo, ¿cuál es el templo? Es donde les estoy mencionando hace ratito, donde el templo del sur, donde no vamos a poder llegar, hasta aquí miren, aquí representan en un edificio, el edificio, representan una cabeza de una serpiente pegada a la pared, simplemente el cuerpo ahí está arrojado nada más ahí en el suelo, donde representan nada más de que eso es el templo, el aposento de los reyes, o el descanso, esos son los grifos, exactamente, ahí vemos la imagen, cómo está dejando la conservación, las orillas ya le pusieron yeso para que el agua nada más gotee y ya no traspasen las piezas. Vamos viendo ahora lo que es el sacrificio, la preparación de la lengua. Vamos campeona, ahí está, vea ya. Estas bolitas de qué son? Son las semillas del hobo, estas sí son semillas de hobo, las ciruelas que les estaba yo bendiciendo, es esta miren, ese es el árbol del hobo, el que está el blanco miren. Compara el árbol, con el que había hecho miren, ese es el cedro, ese es el hobo, son semillas que comen los murcielaguitos ahí igual a ellos. Murcielaguitos ahí. Bueno, por este lado, vamos avanzando. Vean aquí, o sea difícil. Observen muy bien, este es de Intel, este es de Intel, lo vamos a ver allá otra vez, este sacrificio, esa es una foto como les decía, aquí vemos el gobernante, el de Intel 16 y el de Intel 17, son de estas dos piedras que estamos viendo. Estos de Intel 16, aquí representan al gobernante pájaro jaguar, sosteniendo a un prisionero, que fue capturado de otra aldea, podría ser usted un capataz, otro un guerrero. Pero este sacrificio que se va a hacer aquí, todo el sacrificio que ellos practicaban, los autosacrificios, el juego de pelota, la perforación de la nariz, del dedo, todo eso. Para terminar un agradecimiento sobre los reyes o sobre toda la población, tuvieron que sacrificar a una persona, matar a una persona, en frente de toda la población. ¿Quién va a ser ese honorable? Es esta persona. Los escalones de aquí a la gran plaza. Donde está esa representación, allá lo vamos a ver, allá arriba, un juego de pelota. Ahora mira, el de Intel 17, aquí representa el gobernante pájaro jaguar, acompañando a su esposa, pasando hilo en la lengua, mira. Estos dos de Inteles, son de estas dos piedras, que el británico Alfred Mousley, los llevó, en el que está en el Museo British Mission. Museo británico. Está en el Museo Británico, esas dos piezas que estamos viendo. Ahora, el gobernante pájaro jaguar que estamos viendo, esa es la mamá del gobernante. Ahora mira, aquí está, pueden subir aquí hasta las gafasritas, para que ustedes vean como elegantemente la mujer se vistió, adornando su vestido de escudo jaguar, para que pudieran presentar su auto sacrificio, la perforación de la lengua. Porque la mujer, como le dije el escudo jaguar, llega a fallecer el escudo jaguar, pero al momento que tuvieron sus hijos de 9 años, de 10 años, entonces el rey no podía otorgarle su reinado al niño. Entonces, la madre mantuvo durante 10 años, hasta que el rey, entonces, hasta que el niño, que era niño, se convirtió adulto, se hizo de mayor edad de 20 años, entonces, la mujer, era el momento de entregar el trono, pero lo que pasa, los sacerdotes que están en las paredes que estamos viendo, no sé si ven unos personajes, ¿qué pasan? Observen las personas en las paredes, las personas en las paredes, son sacerdotes que representan gran variedad de dominio a la reina, entonces, todos los que cuidaban sus pasos a la reina, pero al momento de ver que pudieron entregar el trono, entonces, los sacerdotes que estaban en las paredes, están hablando en dos canas, al otro lado se ve, la mujer, como se estaba haciendo un hilo en la lengua, ahora la institución, quitaron el espejo de ahí atrás, porque lo estaban dañando, dicen. Ahora, el sacrificio que se va a hacer ahí, la mujer, se va a perforar la lengua, con espinas de mantarraya, las espinas de mantarraya que ellos hicieron un cuchillo o una espada, se sacaron un fiel de los lados, a los lados, se fue un fiel en la espada protarguda, al tener ese fiel de mantarraya, era el momento de que para restimar la lengua, No, 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 no. Pasar la despida, en el momento en que estamos viendo como la duda pasa el hilo a la lengua, simbolizando a la mujer, va a ser el hilo a la lengua, que la sangre va cayendo a la vasila. ¿Qué representa la mujer? Representa que ya no va a tener voz ni voto al que le entrega toda la palabra, es al hijo. Desde ahí ya venía la brutalidad. El hijo, ahora el hijo es la que ocupó el trono aquí arriba. Pájaro Jovo al cuarto, el último gobernante. Y mira cómo es el sacrificio de la mamá, para dar el trono al hijo. ¿Y cómo es que, por qué se fueron? Qué buena pregunta, porque la mayoría de personas se han preguntado, ¿dónde están los mayas? ¿En qué lugar se fueron? ¿Dónde están? Ahora, si se dan dado cuenta ahorita, no hemos visto vasijas, nada de un pedazo de vasijas que han dejado, ni huesos, ni escuchamos huesos de la muerte, nada. Porque la ciudad de Eschiral fue abandonada a los 800. ¿Por qué fue abandonada? Probablemente de política maya o de enfermedades, epidemias. No, pero epidemias hubieran dejado algo, desaparecieron. Bueno, exactamente. Porque pasa eso de que las personas que cuando sintieron de que unos estaban enfermos, hubo en aquel tiempo de que las personas que sentían, ah, pues eso es lo que se hace, se sentían enfermos, pues no quieren morir en su aldea, prefieren llevar sus cosas pertenencias, se van a la selva, morir, hacer otro lugar. Y esas personas que se sienten que no están enfermos, los que no están contagiados, bueno, yo no me quiero quedar en esa sociedad, yo no me quiero quedar aquí enfermarme. Entonces lo que pasa, ellos salen, se van. Por eso de que ahorita se escucha de que toda esa selva, personas que han caminado en la selva, los que han entrado a cortar esa hoja, el chate que les llevan, pasan en la selva, han visto entrar las cuevas, y esas cuevas que entran, hay pinturas, hay vasijas, hay muchas cosas. Han encontrado, en su punto se lanza, y para lo más profundo, los que han estado metido, han encontrado pequeñas ruinas, donde arqueólogos no han llegado. Aquí hay muchas cosas que faltan que se han subiertas. A lo profundo, hay ruinas, donde arqueólogos no han llegado. Chiclaros, llegaron, porque buscaban a Chica una manera para hacer el comercio. Pero hoy en día, siguen notando así como están. Ahí están las ruinas, están las pirámides dentro de la vegetación. Oye, y por qué, o sea, hay otras que no, 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 por qué no, no es ruido que pudieran hacerse. Ahí podían escuchar todo lo acontecimiento de la... Es donde dices que se oían... Y ahí vamos a ver a los aluches. Este edificio, este edificio, cuando estaba en aquel tiempo, era un lugar despejado, no había árboles alrededor en aquel tiempo, era una ciudad limpia. Claro que en aquel tiempo, cuando estuvo limpio, el viento venía, se golpeaba en los orificios que estamos viendo, los orificios provocaban un sonido, un chiquito. Sí. Hermoso. 99 con el mío, yo creo que se escuchaba bonito todo el momento. de estar sonando. En ese, al escuchar los ruidos de la cultura mayaña, ellos para ellos, eran de que se comunicaron con los dioses. Ah, nuestro dios no está mencionando esto, no está diciendo eso. O sea, que prepárense de que va a venir grandes tormentas, aguas erasios, vientos, lluvia, lo que podía ser. Entonces, preparados todos por esa comunicación que hacían con los dioses. ¿Y hacemos lo que está en medio de aquí? Buena pregunta. El que estamos viendo es el gobernante Pájaro, Robert Cuarto. Como este es el gobernante. El que está ahí en medio, le falta como una pierna. Exactamente. ¿Por qué una pierna? Porque cuando se encontró el lugar, así estaba, mera. ¿Lo vieron? El edificio, hoy en día, ¿cómo está? Así cuando se encontró en el año 1982, cuando se tomó ese acuerdo, mira cómo se ven, árboles, donde quiere encima los edificios. No se veían tanto los escalones, ya fueron reconstruidos los escalones. Pero los edificios se mantienen como están. Nunca se tocó los edificios. Qué maravilloso. Los árboles fueron los que destruyeron las piezas que estamos viendo. Pegándose, creciendo, filtrándose las ramas en los orificios, los brazos, piernas. Conforme va creciendo, lo va destruyendo. Por eso vemos que está en una sola pierna. Ese gobernante que estamos viendo representa un gran sacrificio. Lo que es la, perdón, lo que es la deformación de cráneo. No sé si lo alcanzan a ver su cráneo. Está alargado, ¿verdad? Como de march. Exactamente. ¿Por qué razón de esa forma al cráneo alargado? Porque la cultura maya se quería asemejarse como la mazorca de maíz, que su cráneo quería que esté alargado. ¿Por qué razón? Porque querían ocupar el penacho por el penacho. Porque el penacho venía un cráneo de un jaguar y venía lo que es el plumaje de los aves del quetzal y de las bocamayas diferentes, plumajes adornados. Al momento de que el penacho mide casi un metro cuarenta centímetros. Cuarenta centímetros. El pesor probablemente que estaba de más o menos entre ocho kilos a diez kilos. El pesor de lo que es el penacho. Entonces, cuando el gobernante hace la deformación del cráneo era de que para pudiera llegar a ocupar el cráneo del jaguar. Si tendríamos el cráneo así nada más, metes con el penacho y se te va a atorar todo el cráneo. Aquí va a llegar el cráneo del jaguar. Nunca, no vas a poder mirar nada. Entonces, lo que hacen es alargamos su cráneo para que llegara el cráneo. Que menos, ve nada más esto. Tiene que quedar la cara del gobernante. Entonces, vamos a ver el penacho, la cara del gobernante. Vamos. Vamos a entrar a la primera puerta, salimos a la tercera y observamos en los pechados a policarbonatos. Estos pequeños duendecitos, mirá. Ajá, los, vamos a ver los, los aluchitos. La estalactita, la estalagmita, no se sabe realmente de cómo está sembrado así de arriba hacia abajo. Lo trajeron como la ofrenda para el rey de aquí de Guatemala, las grutas de Guatemala de cuatro kilómetros. Es una piedra mineral de las grutas, estalactita, la estalagmita, la que crece de arriba hacia abajo. Eso señala la entrada de una tumba que es esa que está resaltada, mirá. Esa tumba, la entrada, se refleja de que la tumba puede ser del rey, la esposa o el hijo. ¿Dónde está la tumba? Es esta, mirá. Donde está el círculo, el altar, al lado, mirá. Está adentro. El arqueólogo que encontró esto no lo quiso explorar ni lo quiso abrir porque sabía cuál era el acontecimiento. Por eso no quiso abrir esa pieza. Entonces, lo que hizo él prefirió cerrar la entrada, mirá, cómo hizo. Esto era los escalón. Prefirió cerrar, mirá cómo está resaltado ahorita los escalón. Y eso era la entrada de esta tumba, mirá. Aquí no me está. Claro, claro. Y donde vamos a ver los pequeños aluches, los duelecitos, en esos policarbonatos. Vamos arriba para que les explico. Vamos adentro para que podamos observar. ¿Ves? Estos eran las, donde eran, amagaban las antorchas para que pudieran nombrar su habitación. Estos eran, aquí colgaban las antorchas. De la misma piedra. Bueno, ahora aquí, ahora miren cómo está el primer imán que como querían concebir el edificio. Estos son estudios originales hoy en día, pigmentos originales en aquel tiempo. Estamos hablando de más de 1200 años hasta hoy en día está esta pintura. Se ve las puntas de arriba y los agujeros, mirá. ¿Ese rayón es de ese entonces? Exactamente. Y mira cómo están bien los pontes, cómo van a ser los pontes aquí, aquí y aquí. Esos son pigmentos, esos rojos, mira. Mira, aún siguen estando esas figuras. Los cimientos, ¿no? Exactamente. Pero te das cuenta que fresco se siente aquí adentro. Sí. Imagínate que cuando hay calor, calor, y cuando hace frío, cuando hace frío, cuando yo en esta parte fue frío, hay siempre que estar adentro porque está presentado a ti y así, pero cuando hace el tiempo de calor y aquí están adentro porque están frescos por el clima. Ah, sí. Aquí estamos viendo, mira, la escultura monolítica que está en posición de flor de loto. Que es la que dices que el mundo se va a acabar cuando encuentre la cabeza. La cabeza está por allá, ¿verdad? Aquí está la cara de sol, las tres claras de sol, en la mañana, en el mediodía, a la tarde. Todos son patronales de jade eso. Tenemos a veces hasta personas que somos curiosos en X, mira, me toca. mira lo que ha pasado de que nosotros caminando estamos sudando en la mano, llega a tocarla y llega a la humedad. Bueno, vamos a avanzar en ese lado. Aquí está la cabeza. Ahora observe, mira como lo que usted venía diciendo. El penacho, el plumaje, el ave, aquí estamos viendo. Y la cara del jaguar, miren, y la cara del rey. ¿Ya vieron cómo se acercan? Y mira cómo tiene su nariz. Recta, ¿verdad? Para tener el emblema de su nombre, aquí está un pájaro. Un pájaro, agua, pájaro, agua. Su nombre del gobernante. Ahí está. Aquí está salida. Igualmente aquí arriba, observen aquí arriba. Aquí arriba de los denteles. Aquí está. Igualmente el mismo gobernante, la cara, el rostro, aquí está, miren, el gobernante, acompañado con sus hijos, sosteniendo el mismo cetro de cabina. El mismo, el mismo, el mismo, tiene el mismo cetro del hijo, del padre. Está representado, festejando sus cuatro años de poder en el reinado. Y ahorita ya venimos a lo de mis favoritos de todo el área maya. Porque me encantan los alush. Por este lado, ahora les informo sobre este juego. Míralos, ahí está. Mira. Aquí estamos viendo, mira. Estamos viendo. Aquí, aquí representa lo que es el juego de pelota. Cada juego de pelota tiene un grande rito y cada ceremonia, mira. Este juego, este juego representa que el último, la terminación de los sacrificios que hubieron, lo que fuimos escuchando, algunos sacrificios que vinimos viendo, para la culminación, todo lo que vimos eran autosacrificios, no era de muerte. Ahora, aquí es sacrificio. Vemos esta, esta piedra redonda que es de dos metros redonda completa. Aquí vemos la persona amarrada, mira, aquí están sus pies, sus pies, sus manos atadas atrás. Esta persona es la que vimos aquí en el 21, donde le digo, esta será arrojado y es esta persona. Ahora, observa cómo este gobernante pájaro jaguar está en la posición de que quedó de golpeo la pelota. Vamos a, observa muy bien que sus manos, este es su cuerpo, está vendado todo, está vendado. Únicamente, puede mover estas manos, las muñecas. Aquí, mira. Observe muy bien cómo lo tiene dobladito. Bueno, estando en esta posición, vamos a hacer como dicen en Photoshop, pero mentalmente lo vamos a agarrar así, mira. Agarramos la pelota, lo colocamos arriba de los escalones y agarramos el gobernante, lo colocamos arriba de los escalones atrás de la piedra. Entonces, estos escalones es la que acabamos de subir ahorita, ¿verdad? Ya lo vieron todo lo que subimos. En ese momento, ahora mira cómo está la posición del gobernante, como le digo, lo que va a hacer el gobernante es de dar el último golpe nada más, así como está, lo que va a hacer el gobernante es de que golpea la piedra con el cuerpo y queda en posición. Ahora mira cómo quedó su mano, su mano se ha extendido. Ahora, terminando de que la muerte del prisionero, que su alma vendrá a él. Sube al 9 nivel del inframundo, baja al 9 nivel del inframundo. Su alma tendrá que llegar a su mano de él. ¿Ya viste cómo está su mano? Quedó así, esta posición. Ahora, es como queriendo decir de que allá abajo va a recibir su alma, esperando que baje su alma desde allá al cielo, al inframundo. Eso es lo que hacen ellos, miren. Y todos los sacrificios que practicaban, los que siempre estuvieron presentes, los pequeños gemelos, los aluchos, los duendes, hasta la nariz, o sea, ahí está bien. Exactamente. Como la... Todos los que estamos viendo alrededor son familiares de los reyes, tatarabuelo, bisabuelo, el papán, el tatarabuelo, el guaridísimo. Todos los tronco. Son los que ellos... Imagínense, son todos los familiares que gobernaron. ¿Y dónde lo podemos ver? Aquí en el medio huerto. Aquí está el primer gobernante. Todo alrededor están rodeados de gobernantes. El edificio. ¿Se ve? Vamos rodeando el edificio. No se sabe cómo se llama este güey, o el pájaro jugar cuartos. Ellos eran el nombre de los reyes, así eran conocidos. Nombre de animales. Aquí son los edificios, más cerrados. Aquí hay un pequeño altar, que en ese pequeño altar, es donde se practicaba mayormente ceremonias, sacrificios de animales. ¿De qué cosa? ¿Por qué razón? Así que cuando nosotros se quieren alimentar de un animal, pedirle permiso, ¿no? Limpiarle el animal, la sangre para los dioses o de la tierra, y que el cuerpo del animal sería bendito para los habitantes, para la población. Por eso, esta zona que estamos viendo despejada es una área ceremonial de sacrificios. Estos al lado donde vemos árboles grandes son edificios, son templos. Toda la mayoría por la parte de abajo y más hasta abajo son edificios. Pero lo que pasa no estamos... Ustedes sigan, no se preocupen. ¿Qué es bien? Tenemos que ir todos aquí, porque aquí les voy a explicar donde yo escuché la voz de esa tardecita que hay. Es como no, la luchita. Cuando yo quería cerrar este edificio, cuando ya no hay personas, yo ya no quise bajar de frente, yo mejor decidí bajar aquí donde viene bajar usted. Me viene caminando, me vi caer en el ámbito, ya la tardecita es oscurita, ya no había personas. Abajo de ese arbolito es donde escuché ese gran voz que salía de este edificio. De ahí. Exactamente. Pero al escuchar esa voz, pues dirías, ¿quién está hablándome? ¿Quién se quedó? ¿Quién será? Y como la oías más como de adulto, como de niño, adulto, es lo que vimos fuera de la luz y dije yo, ¿por qué? ¿Quién te quedó encerrado? ¿Ves? Y me fijé, aquí salió, mira, estaba abajo, es una lagartija. Ay, está hermosa, ¿ve? Pero tiene la cabeza como cuadrada. Ahora que está camuflajeando entre las hojas, mira, mira cómo se camuflajean. Ah, está camuflajeando aquí. Mira, comió una y otra de insectos. Sí. Qué hermosa. Mira cómo tiene su piel, cómo se protege de la madera, se ve como misma madera, ¿verdad? Vean, radicen eso. Como camaleón. Ajá, exactamente, se camuflajea todo, casi igual. Mira cómo tiene sus pies, hasta tiene botas y calcetín. Botas y calcetín, sí. Como que se viera así, ¿verdad? De aquí, de animales exóticos, ¿qué es lo que más visto? Bueno, variedades de animales hemos visto, pero así más animales exóticos, casi, sí, serían casi como otros aves que hemos visto nada más. Los aves son los que llegan a espantarte a la noche. Por los ruidos, ¿verdad? Como el búho, como el búho. Hasta me ha tocado en el cuarto. ¿Qué chistosa tiene la cabeza? Llegan a huyar gatos, pero son aves. Como perros, ¿sabes? Como perros. Como perros. Como perros. Dije yo, ¿qué cosa es cuando vemos que el pajarito ahí está? ¡Hu-hu! ¡Hu-hu! A sacarle su sonido. Más adelante, ahí iba bajando dos pumas. ¡Dos pumas! Dos pumas. Bajo ahí nada más, en la plaza. Lo que hizo, nosotros, mejor, nos quedamos a hacer juego de pelota. Y nos quedamos un tantito, mira, vamos a ver qué hace el animal. Estamos a distanciado de 200 metros, de 150 metros. Nos quedamos viendo, el otro se tiraron en el suelo, se empezó a revolcar en el suelo, en el pasto. El otro empezó a lamiar, a lamiar sus patos, sus patos, agarró su cola. Pues esperamos, ¿qué va a hacer? Dije, vamos a esperar qué va a hacer el animal. Entonces, la persona trataba de acercar con su teléfono, pues ya no llegas a distanciar, ya se ve borrosito, así se ve la figura, pero ¡pumas! Dijeron. No queríamos alarmarnos. Cuando un momento vimos de que ya el animal se pararon, se dirigieron al río a bajar, a tomar el agua. Tomas. Bajan a tomar el agua. Qué hermoso. Ve la hija. Mira cómo se como flacuese. Ay, cómo su boquita. Ni se mueve. Ni se mueve, no tiene miedo. ¿Cómo estás, amigo? Mira, es de esos que corren con las patitas así como parado, como un gecko, De esos que corren en el agua, ¿no? Arriba del agua. ¿Qué había? Se quedó en la playera, creo. ¿Qué tengo? Aquí está el gusanito, mira. Ah, sí, de esos que brincan. Pero se quedó ahí como atrapado. ¿Para arriba? No, aquí vamos a ir ahí hasta patiado. Para arriba. ¿Cuando oías por aquí venías? Sí. ¿Y seguías oyendo que decía? ¿Cuando escuché me comuniqué con los custodios? Bueno, me dijeron ya, deja, dije, pues. Yo me quise en la calle, no es nada. Vine bajando, lo que venimos bajando otra vez. La grande es difícil donde vamos pasando. Volvía a escuchar el punto conmigo. ¿Qué miedo? ¿Qué me da más miedo en la noche? En la selva, ¿no? Sí. Los roedores. Los roedores no me darían tanto miedo. La serpiente sí me daría mucho miedo. ¿No? Sí. Imagínate, estás dormido y como un tronco ahí moviendo. de tres metros ese sí es de hecho, aquí en la selva podemos hallar lo que podemos comer o no puede pasar hambre aquí, mira. Ya cuando nosotros queremos comer cambiado de huevo revuelto así como siempre, simple, cortamos esta, mira, esta plantita que estamos viendo. Hay personas que ya entraron a cortarlo, van a cortarlo, dan unas vainitas pequeñitas. Rojas, como colorines. Exactamente, pero antes de que se revienten como en vainas lo cortamos nosotros. Con huevo. Exactamente, lo cortamos, lo cocemos primeramente, después de eso es que cuando ya está listo ya nada más se vuelve a hacer como se revuelve con ensalada de huevo, órale, como vegetal, rico. Exactamente. ¿Alcanzas a ver esa vaina que tienes? ¿Una pequeñita? A ver, ¿cuál? Esas que están saliendo ahí en el tronco, mira, están pegaditos, mira. Ah, sí. Son esas, falta que crezca un poquito más. Falta que crezca un poquito más. Parecen como unos espárragos. Ah, bueno. ¿Hasta qué hora es la última lancha que se regresa? A las 3 y media. A las 3 y media ya. A ver, algunos que vienen todavía de 3.40 o de 3.50 pero esos que vienen entran a visitar la zona media hora o 20 minutos. O sea, ya no les da tiempo. Ya no les da tiempo. Si tienes que llegar así. Así que muerto nos duele ya vamos de salida porque tal vez ya en... ¿Qué dice? ¿Qué onda? ¿De qué onda? ¿Cómo está? Bueno, aquí este lugar, como les dije, recuerden que cada edificio significaba inframundo, vida, sopramundo. Antes de desprender a una guerra, si te quieres convertir como un guerrero, ya estás apto para que seas tú un guerrero de la ciudad y es Chiran el imperio del gobernante de Pájaro Jaguar. Entonces, este es el aposento de los guerreros. ¿Qué pasa de que cada uno de las dos puertas grandes, las dos puertas del inframundo, inframundo, sopramundo, como los tres pilares del guerrero maya? Tendrás que entrar en cada una de ellas. Cuando entras adentro de cada una de las puertas grandes, simboliza que tú adentro estás entrando a purificar, estás preparándote para ser como un guerrero ya listo para las guerras, depender, servir a tu población, a tu nación, como por decir. entonces, estando enfrentándote, comunicándote con los seres de los dioses, entonces, ya que entraste en el inframundo, supramundo, ahora vas a salir en el medio, en vida. En vida, ahorita voy a entrar y salir. Vas a representar que tu vida ya estás preparada, en 52 años. En vida, ya estás listo para la guerra. Sí, claro. Por eso representan cada uno de ellos. Dos puertas grandes en el medio. Pido permiso para entrar en este lugar a mis 52 años. Gratitud infinita. Entras por acá y sales por el medio, ¿verdad? Ahorita voy a escoger esta. Siento, entro aquí al inframundo. El de los guerreros, aquí en Yashilán. Salimos por el medio, tomamos la energía, pedimos permiso. Gratitud infinita de este hermoso y enigmático lugar. Vean, gracias. Vean, aquí las plantitas sales con vida. Qué maravilloso, vean. en la que infinita. Casi, casi justo. Y aquí uno sale como guerrero a mis 52 años. Gratitud infinita por esta experiencia. Y salvo, me quedo aquí, pegado un rato. a mis 52 aumentos. A mis 52 años. a mis 53. barnizonte, vean. Ahora, dice, ¡Montra, temperatura, en la que segundo, mío, ella. elements l tomate. ca El Ho'oponopono A su máximo esplendor Aquí pedimos Pido permiso En actitud infinita Y otra vez bueno Que bueno que todavía tengo un poco Se ven unos oros La luz ya muy tenue Por la batería Pero si se alcanza a ver Cuidado aquí Si tiene lápara Aquí vamos bajando con cuidado Hay escalinatas A ver que Gracias Es que esto si esta bien oscuro Ve como se suda las El mineral El mineral Entonces como filtra el agua Que ya sale en forma de Gracias Vean esto nada mas que maravilla Aquí se es un escalón alto Donde representa que los gobernantes Al bajar en un escalón alto Pedernal Donde según Es bajar mas al inframundo Más todavía mas Así es Vean que maravilla esto Wow No es que aquí están Todos los bichos De los que usen a la boca Es que esos si son Bravísimos O sea sus bacterias Sus bichos Lo que es el wahno Gracias Wow Ya salimos Purificados de Yashilán Espérame aquí Déjame entrar Para este Está el olor aquí Vea que hay mas Wow Siento perdón Gracias Este lugar es maravilloso Vean acá los colores Vean aquí el Murcielaguito Wow Ya se mueve Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje gratitud infinita maravillosa experiencia si no hubiéramos podido ir a Bonampa que es maravilloso nosotros recomendamos bien que no es venir con chanclas ni con sandalias más bien dicho de todo zapatos en tenis lo más cómodo es con otra guía cuando ellos van caminando al desprender se le atoró una peda se caió pero reventó la chancla y donde desprendió encontró un pedazo de jadeita o un jade según considera las puntas de lanza los arqueólogos para los que dejaron ahí la señora que dejó en el mundo los arqueólogos que han venido a la extensión dice que hablan de piezas de emuliciones lo que ellos se tiraban las lanzas porque estaba allá adentro y seguí grabando oye y allá adentro que hubo ahorita que viste así como pasadizos y más murciélaguitos pero más lleno de murciélaguitos pero ya no pero viste no dejando este maravilloso lugar ya que la gratitud infinita es el cocodrilo ahí hermoso una pregunta aquí vamos en la frontera con guatemala ve el perrito el perrito viene gracias wow mira Adriana que bonitos ojos llegamos llegamos Guatemala